El hierro lo podemos ver en el mapa como unas manchitas de color café para eso hacemos zoom en el mapa con la rueda de ratón hacia adelante y ubicamos estas manchitas de color café acá hay una, dos, tres hay otras dos acá y otras dos acá si por ejemplo nos queremos dirigir a esta beta de hierro clic derecho, baliza rápida y ahí marca la banderita arriba en la brújula me aparece la bandera, no más ir hacia allá listo, para distinguir el hierro de las otras piedras las características que tiene la piedra de hierro es que es gris con manchas rojas para obtener el hierro necesitamos un pico o un hacha de piedra para fabricar el hacha de piedra vamos al menú de construcción y escribimos hacha listo, necesita dos de piedra, dos de fibra vegetal y dos de madera le damos a fabricar bueno, la equipamos y empezamos a destruir la piedra ahí poco a poco nos va dando hierro nueve, diez de hierro listo cuando terminemos de destruir la piedra podemos encontrar más hierro debajo otra forma de obtener hierro es con los vehículos usando una llave inglesa o un hacha de piedra podemos obtener hierro listo, también de los electrodomésticos y de los objetos de hierro en general acá el terminal soltaría hierro y aquí igual le damos a mi lado a miанием vamos aم con todos los vamos a